Buenas noches, hoy es jueves 14 de febrero, día de San Valentín, nuestros saludos a todos los enamorados. Estas son las principales noticias del día. El gobernador doctor Gustavo Valdés arribará a Virazoro mañana viernes a las 17 horas, donde entregará 50 viviendas en Vico. Visitará las obras del Hospital Miguel Susini y el barrio Cesario Navajas por las obras del Plan Promeva. Atención a todas las personas que deseen culminar sus estudios en los barrios Cesario Navajas, Santa Rita y Esperanza. A partir del miércoles 20 de febrero comienza la inscripción. Acercarse al establecimiento escolar que funciona en la escuela 325, horario nocturno. Liga, se reunió la comisión directiva y se programó la fecha que comenzará en marzo. Luz y Fuerzas versus Juventud, San Alonso, Libertad, Atlético San Martín, Niño Porá, General Paz serán los partidos. Libre, el club estudiante. Hoy se desarrolló el curso mensual de manipulación de alimentos indispensables para obtener la libreta sanitaria. El área de Girsu, del Ministerio de Coordinación y Planificación de la provincia de Corrientes, visitó la cooperativa Itaverá y el vivero municipal. La Cámara Nacional Electoral estableció que los partidos políticos de Corrientes deben alcanzar un piso mínimo de 3.409 afiliados para mantener su personería jurídica en el año 2019. Santo Tomé. Habrían tirado droga para huir de la prefectura. Una vecina halló bolsas del consorcio llenas de ladrillos. De cinco personas, entre ellas, un menor estarían detenidas. En su 60 aniversario, la comparsa Marabú se consagró campeona de los corzos de Santo Tomé. Llueve en nuestra ciudad, aunque el pronóstico indica que mañana las condiciones van a mejorar y se anuncia para el día sábado un 50% de probabilidades de precipitaciones. Hoy, de turno, Farmacia Virazoreña.